Iñáquen Baitela y Zapatúchera, el Taiteyo, allá a Xama Xupé, Iro Inagurí, porque nos tiene que contar justamente esto que vamos a ver en este lugar que nos va a comentar, el incendio de un automóvil que se puede ver, Upío Capu y Mijambáez. Ahora, los compañeros periodistas, camarógrafos y periodistas, estuvieron en ese lugar que ya Matías nos va a comentar, Upío Belán, ¿qué fue lo que pasó, Matías? Porque del incendio de ese vehículo, el desvío del tránsito provocó un choque entre dos camiones. Buen día, Matías. Efectivamente, don Oscar, muy buenos días, un saludo para vos y otro para la audiencia de Telefuturo. Y este hecho ocurrió en las primeras horas de la madrugada, cuando caía una intensa lluvia sobre la avenida Manlich, en su intersección con la calle Marcelo Oñeva. Así como bien mencionaste, este vehículo se incendió por varios minutos hasta la llegada de los bomberos voluntarios. Sin embargo, personal de tránsito fue quien llegó primero a este lugar como para agilizar el tránsito en esa zona. En ese interín, dos vehículos de gran porte que circulaban, uno tras otro, a una velocidad considerable, no visualizaron al personal de tránsito que intentó desviarlos. Y es ahí donde uno de ellos frenó de manera repentina. Y mediante esto, el vehículo que venía detrás no pudo evitar impactar. Ocho, cállese. Sería su colega, efectivamente. Eso manifestó el conductor del vehículo de gran porte. Aquí vamos a escuchar más adelante. Sin embargo, bomberos voluntarios llegaron rápidamente para calmar las llamas. Que aparentemente este automóvil tuvo un cortocircuito, según la conductora. Pero vamos a escuchar las declaraciones del conductor y posteriormente la de los bomberos voluntarios. ¿Cómo estuvieron trabajando para poder apaciguar las llamas de este automóvil que se incendió? Sí, señor. Un incendio de vehículo liviano. Y como bien, al llegar ya estaba todo envuelto, o sea, todo nada consumido también. Y proseguimos a la extinción. Gracias a Dios, no hay personas heridas ni afectadas. Solamente daños materiales. Y lo que comentó es que vio que empezó a humedad la zona del motor. Y cuando se bajó, ya prácticamente muy rápido avanzó todo ahora. Y ya se alejó nomás. ¿Viste que frenó fuerte nuestro camión de frente? Porque él vio de más lejos, ¿verdad? Pero no tiene sinalización y entonces cuando vi, ya estaba encima. Ya no hay caso para liberar, ¿verdad? Y como nosotros vemos, muchas personas cuando hay accidente, procuramos poner atrás de la otra carreta. Entonces, ganamos nuestro camión, pero no ferimos a nadie, ¿verdad? ¿De dónde estaba viniendo, amigo? Catoeté, Canindayú, Paraguay. ¿La primera vez que te pasa esto? La primera vez en tantos años, primera vez. Con suerte, no sé... Es accidente, con suerte.